Saludita muchachos, como para que vinieran los guachos ahorita, ¿no? Que vinieran los guachos para echar los robos. Sí, a ver que todo va a salir. Obviamente tiene que salir todo bien, ensayar con más precisión. Mira, hey, hey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compa Uriel? Hey, vénganse. Bien, en el... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compa Uriel? Hola, compa Uriel. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Aquí andamos? ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó? Vamos a ir a joder, trajeron al plebe. Un poquito, irá, para que se venga acá enseñando a los del oficio. Sí, podemos saltar. Sí, 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 sí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Le van a dar al plebe? Hijo de... ¿Qué va a tomar? Refresquito, hay que pasar el refresco por ahí ahorita. Sí, pues. Le damos de la marguita, irá. A ver, a ver, compa Uriel, acompáñenme. Vamos a echarle la canción, ¿eh, viejo? Arre pues, viejo. No encuentro palabras para agradecerte, todo lo que haces por mí. Y por medio de esta canción, expresamos el cariño hacia ti, papá. ¿Y cómo dice mi tributo? Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amargura, como recuerdo a mi viejo, y sus tantas aventuras. Se le acabaron los años, y en su rostro una madeja, y transformó su sonrisa. Tan solo en una muerta, si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando. Dile que a diario en mi rostro, su nombre voy pronunciando. Cantador de mil veredas, de pueblos y calles viejas. Donde quedaron sus años, donde acabaron sus penas. Y así suena, Julio Cardoso y su tributo, de tierra caliente. Y ahí te va, señor Nazario Cardoso, para todos los papás del mundo. Y ahora, Chacho Chivo. Chivo. Ese es mi papá, un hombre de pueblo, un hombre de rancho, Un hombre de hogar, de carácter fuerte, de voz imponente, siempre al hablar. Muchas veces terco, sigue trabajando a pesar de su edad. Lento al caminar, el peso de los años se le vino encima de un tiempo para acá. Pero sigue firme, mostrándose fuerte, que ni va a imaginar. Con más de ochenta años, ese tiempo de vida ha logrado pasar. Ese es mi papá, el de pelo blanco, ese hombre sencillo, humilde y formal. Y aunque no lo dice, sé que está contento, si me ve cantar. Hay ha sido malo, hay ha sido bueno, pero ese es mi papá. Hay ha sido malo, hay ha sido bueno, pero ese es mi papá.